¿Cómo están gente? Hoy vamos a dibujar a Sushiha del anime o serie muy famosa conocida como Naruto Ok Y antes quiero decirles que los canales que yo tenía activos, que eran el Chirola y el otro de Beats, no van a estar mal O sea, tipo, los cerré temporalmente y me quiero centrar únicamente en este canal Como puede ser solamente hincapié en este y tratar de empoderarme en este, ¿no? Y bueno, no me voy a enrollar más, realmente eso, espero que les guste este tutorial Y empecemos con el video Empezamos, y como ya es costumbre, empezaré delineando mi dibujo Con un estilógrafo, tiralíneos, multiliner o delineador de punta final Tengo que admitir que empecé a ver Naruto y no me puedo despegar Ya voy por el capítulo 105 y... Aunque he visto comentarios en la página donde estoy viendo la serie Que ha pasado un mes y ya se vieron Shippuden y Naruto entero Y hay que estar muy al pelo para verse dos temporadas Va, dos años completos Así ¡Suscríbete al canal! Pasamos al coloreado y para el coloreado de la piel voy a usar tres tonos distintos de colores Un café fuerte, mezclándolo con un rosado pálido para las sombras Y para rellenar el resto de la piel, un color arena Para el coloreado del atuendo de Sasuke, voy a usar únicamente un color de madera violeta Oscuro para después pasarlo a mezclar con un color celeste Y a las zonas restantes que estoy dejando completamente en blanco, la voy a rellenar con un marcador Sharpie azul oscuro Obviamente delimitando las zonas y respetando la zona de los rayos Los rayos del Chidori, que me olvidé de decirles Otro dato que quiero agregar es que los materiales que utilizo durante el video Los van a tener abajo en la descripción por si quieren saber cuáles son A la mano que falta por colorear y al borde del Chidori, la voy a estar remarcando con un color de madera celeste o azul claro Obviamente a la mano no la delineé porque el Chidori la cubre completamente Y el borde del Chidori junto con la mano la voy a delimitar con un color celeste Y así repetiré este proceso para todo el Chidori Para colorear el pelo voy a estar utilizando para las sombras un color de madera negro Y para rellenarlas un color de madera azul oscuro o violeta oscuro Y después de eso para las zonas restantes voy a pasar el color de madera violeta oscuro Luego por encima para que quede un poquito más intenso voy a pasar por encima del color negro Para después volver a pasar el mismo color anterior Para la bandana voy a usar los mismos colores que utilicé para la ropa Exceptuando que para la placa voy a usar un color metal de los Faber Caster Para la sandalia voy a usar el color azul oscuro de los Sharpie Y para las vendas un color de madera o una tonalidad HB Y por último para las sombras del pantalón voy a usar un lápiz de tonalidad 2B Y para las zonas restantes un lápiz de tonalidad 4H Y para las zonas restantes un lápiz de tonalidad 3B Y bueno gente una vez hecho todo esto nuestro dibujo estaría listo Y bueno gente como ven este ha sido el resultado del dibujo Y bueno espero que les haya gustado, que les haya servido Espero que no es importante y que se hayan entretenido en este lápiz de tiempo Y bueno nada más que agregar espero que les haya gustado Suscribite si sos nuevo y me ayudarias mucho Y me ayudarias mucho activando la campanita y un buen like ahí con flama Que por mayoria mucho Y nada más que agregar nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Chau